Volveré a ser feliz Volveré a ser feliz Volveré a ser feliz Para los enamorados Volveré a ser feliz Y los aplausos de sal Volveré a ser feliz 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 Seguire este tema en la pasión, atrasarás mi corazón. Solo quiero este tema en la pasión. Seguire este tema en la pasión, atrasarás mi corazón. Solo quiero este tema en la pasión, atrasarás mi corazón. Solo quiero este tema en la pasión, atrasarás mi corazón. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Florida! ¡Gracias! ¡La gente que consiente! ¡Gracias! ¡La gente por Rosa! ¡Rosa! ¡En poblados todos los niños de Cuba! ¡Vamos! Con la actividad de un hijo estamos, opa, la gente está viviendo bien de presente, opa, y seguimos cantando, mujer no me niegues, opa. Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!